Doctor Antonio Ardila, qué gusto verlo y qué gusto vernos nuevamente la gente de Nacional en este acto, las leyendas del fútbol. Doctor Ardila, ¿qué siente ahora? ¿Qué le está pidiendo a este equipo nacional del segundo semestre? Yo siento una emoción, un evento muy emotivo, trae, vincula todas las tradiciones de Nacional, de jugadores y técnicos excelentes a la sección, a los medios, a la institución, a todos los jugadores de la institución presentes, actuales. Da una gran alegría y un tema emotivo muy grande. ¿Qué queda por hacer? Hay que buscar triunfos, hay que buscar victorias y tenemos que llegar lo más lejos que vamos a llegar, ser muy exitosos. Es el objetivo que siempre tenemos, no es ahora, sino siempre. Siempre ha sido así. A veces se logra, a veces no se logra. El objetivo es llegar muy lejos. Doctor Antonio Ardila, usted siempre ha soñado con la tercera Copa Libertadores. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos la ve? No, pues, o sea, hay que trabajar mucho. Es un objetivo que requiere de mucho trabajo, requiere de un esfuerzo muy grande, requiere de que las cosas salgan muy bien. Así que, pues, trabajaremos a eso. Estaremos siempre tratando y trabajando por eso. ¿Usted se va a vincular de lleno al club? Oye, estoy vinculado de lleno al club. A veces no me veo, pero estoy vinculado. No se deja ver mucho, sí. No, yo no me veo. No soy muy visible, pero estoy muy vinculado. Bueno, ¿y qué le envía como mensaje a la hinchada para que nos reencontremos otra vez en la grandeza del equipo en el estadio? Que nos apoyen, que sigamos trabajando porque es un trabajo de equipo, trabajamos todos, trabajamos en la institución, en el equipo, en la hinchada, todo el mundo trabajando al unísono con unos objetivos comunes. Y gracias a eso llegaremos a donde queremos ir, que es a tener más y más triunfos. ¡Rafa, gol, 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 gol!